Sé que estás buscándome en otra piel Y que olvidaste el valor de ser fiel Y que al fin cruzaste el mar Y que alguien aunque hizo dar Sin darnos jamás La oportunidad Sé que es tarde, que la vida es un tren Que por estúpida vuelto a perderte Y que a quien cruzaste el mar Y que a quien aunque hizo dar La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hay de lo otra Si te daño, solo ha sido culpa mía Te quiero, me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entra en la inmensidad de la sola Si Dios te siento de lejos Del frío, del citerno bajo mi pie Y que al amar vuelte Te imagina orado y feliz Por un amor asferida de ti Por una zona flor, abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, 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 dime si estoy loca Si no te di lo que hay de lo otra Si te daño, solo ha sido culpa mía Te quiero, me muero, dime, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entra en la inmensidad de la sola Si Dios te siento de lejos Si Dios te siento de lejos Si es mi castigo verme aquí sola Si yo te siento de lejos Del frío, del citerno bajo mi pie Y que al amar vuelte Si es mi castigo verme aquí sola